No sé lo que estás pensando, conmigo no hay historias de que es un amigo No sé a qué estás jugando, que a tu cuerpo no le importa que solo son amigos No pienses que yo dudo de ti, juntos nos envidian, no es cuestión de fidelidad El problema nunca vino de ti, sé que ellos te tiran, yo sé lo que es en realidad Si le hice daño a unas cuantas mujeres, y tengo miedo que tú seas la que me quemes Y si le hice daño a unas cuantas mujeres, y tengo miedo que tú seas la que me quemes Muñeca, tú eres mía, tú eres mi luz del día, ellos te han enojado, porque ellos te han quedado Con el tiempo en belleza, esa bella se te parece, tú y yo pa' la eternidad, nadie te me va a robar Porque baby yo soy tuyo, tú eres mía y soy tuyo, baby dejemos el orgullo, te juro que soy tuyo Como tú no hay otra, eres tan hermosa, te tengo un anillo porque hoy serás mi esposa Como tú no hay otra, eres tan hermosa, te tengo un anillo porque hoy serás mi esposa Y aunque no lo creas en verdad, los hombres y las mujeres piensan diferente a otra mentalidad Yo sé que él a ti te ama y no busca tu amistad, por favor pido que digas que tú eres mía No más que yo soy el que te trata bien, que no te importe la fama ni los billetes cien Que estás conmigo porque te trata como mujer, que él es un libro que tú nunca vas a leer Si le hice daño a unas cuantas mujeres y tengo miedo que tú seas la que me quemes Y si le hice daño a unas cuantas mujeres y tengo miedo que tú seas la que me quemes Muñeca, tú eres mía, tú eres mi luz del día, ellos te han enojado, porque ellos te han quedado Con el tiempo embellece, sabes John se te parece, tú y yo pa' la eternidad, nadie te me va a robar Porque baby yo soy tuyo, tú eres mía y soy tuyo, baby dejemos el orgullo, te juro que soy tuyo Como tú no hay otra, eres tan hermosa, te tengo un anillo porque hoy serás mi esposa Como tú no hay otra, como tú no hay otra, como tú no hay otra Como tú no hay otra, 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 como tú no hay otra Gracias por ver el video.